Hoy en las presentaciones de Alianza Brother Crew en el colegio Salto de Ángel tenemos a un invitado especial llamado Ramón. Un aplauso a Ramón muchachos. Ramón, dinos cómo fue hoy su experiencia en este colegio. Bueno, a mí me gustó mucho, espérate que no muevo la boca bien. Me gustó mucho la presentación, aunque se equivocaron y sus movimientos no se ven muy bien. Pero no importa, sigan practicando y puede que algún día sean buenos para algo. Guau, Ramón, tus palabras son un poco profundas. ¿Tienes algún mensaje para los niños? Sí, sí, piensen en esto. Si la primera vez algo no te sale bien, échale la culpa a tus padres. Guau, profundo. Pero, no sé, iremos donde Gusano, que nos dará más información acerca de Ramón. Ramón, ¿cómo está todo? Bien. Echame un chiste ahí. Bueno, ¿qué? ¿verde? Y huele a pintura. ¿Hoy? No, la pintura verde. Bien. Otra, otra, otra. Bueno. El perro está cagando. El perro que está cagando. Pero la de la cámara. Aquí va uno. Había una vez Tres muchachos Que iban en una isla Que estaban perdidos. Y habían tres indios caníbales. Y le dijeron Ustedes haber caído en isla caníbal Pero Solo tener una oportunidad Para salir de aquí. Y los muchachos le preguntaron Oh, ¿cuál es? Tienes que encontrar Diez frutas De la misma clase. Oh Bueno, eso es tan fácil. Muchachos Estos se sendieron A los tres hombres A la isla. Entonces Ya, ya, ya. Un aplauso para Ramón. Bravo, Ramón. No, Ramón. Eres capaz de... Tomar por Maduro, ¿verdad que sí? No. ¿Y eso diga usted? De Capri. De Caprile. Caprile Paz otra vez. Ay, pero es mi plazo bello. ¿Todo está para dejar poner el like, querido? Sí. Para ver. Pero en cámara lenta así como... Como... Como si fuera una película así de... Romántica. ¿De acuerdo? Vale. Tan, 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 tan... Tan, tan, tan... ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo llevas practicando? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas practicando, Ramón? Bueno. Realmente... No practico. Soy un muñeco Y la mayoría de las veces Estoy encerrado En un bolso. Y... ¿De qué crew es? Ajá, ¿cómo se llama? ¿Estos crew? Ah, me la pregunta tú. ¿Practica? Los... Titiritas y los crew. ¿Cuántos años tienes? Espérate. Saludaré a mis fans. ¿Qué? ¿A quién viene más? ¡Hola! Bueno. Ya. ¿Qué edad tienes tú, Ramón? Oh, este trabajo agota. Ramón, ¿qué edad tienes tú? Bueno. ¿Cuánto me calculas? 76. ¿Cuántos años? 75. ¡Nan, va por uno! ¿Cómo haces para tener los bigotes así? ¿Cómo haces tú para tener los bigotes así? ¡Me los dejo crecer! ¡Oh! ¿Tienes novia? No. Mi novia. ¿Y cuánto tiempo llevas juntos? Lo que pasa es que... Yo soy el del medio de la familia. ¿Sabes que está siempre el mayor? El menor, el menor adorable. Y yo, que soy el del medio, que a nadie le importa. El fracasado en la vida. Al que los padres nunca quieren. Ah, qué bien. Y... ¡Ya! ¡Ya se la cagaste! ¡Ya! ¡Ya se la cagaste! ¡Ya se la cagaste! ¡Se va a parar! ¡Aparece!